Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de confianza, Telecita de Jesús, alias Teli, donde desmenuzamos y hablamos de la representación de diferentes cosas en la televisión mexicana. Hoy tenemos a Pablo L. Mora, hoy. Gracias por invitarme en esta ocasión a tu espacio. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy J Balvin, ¿eh? Muy J Balvin, lo que pasa es que me estoy poniendo unas cosas en el pelo. No, y está bien, porque va muy ad hoc con el programa. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendiga al reggaetón, amén. Yo no sé si voy a estar de acuerdo con esa aseveración, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues, está por todos lados y a veces está tan, de manera tan evidente que ya ni lo notamos, ¿no? Este, la religión, la representación de la religión, en específico la religión católica, aunque hay muchas otras religiones, pero sí podemos ver que hay un sesgo importante en los medios donde pareciera que es la única religión que existe en el país. Bueno, es que también hay que decir que los mexicanos somos un pueblo, pues, mayormente religioso o predominantemente, quise decir, católico. Y también creo que, bueno, evidentemente hoy en este episodio vamos a tener que hablar de la Virgen de Guadalupe que ha tenido y tiene muchísima presencia en los medios mexicanos. Pero sí, pareciera que de pronto los medios son, pues, un brazo o una extensión de otras instituciones como la religión o el Estado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, si quieres lo dividí más o menos así a ver qué te parece. Hablar primero de los programas de televisión, luego de las telenovelas y luego de las películas, que es donde hay un poquito más de variedad, ¿no? Y más progre. Venga, sin miedo a la muerte. Ok, este, pues, programas de televisión. Yo creo que deberíamos empezar con uno de TV Azteca que se llama Cada Quien Su Santo, que además es como la respuesta que tuvo TV Azteca para La Rosa de Guadalupe. Ok, pero el hecho de que sea como Cada Quien Su Santo, donde se habla como cada capítulo va encomendado hacia un diferente santo, dependiendo de la cosa que resuelven esos santos, ¿no? Porque recordemos que para la religión católica tenemos santos que es como, este me ayudan las tareas, este es para los abogados, este es de los casos difíciles, etc. Y, pues, pareciera que todos los conflictos que puede tener un ser humano se resuelven si te encomiendas a ese santo y ya todo va a salir bien, ¿no? Porque no hay como de, ay, este santo no me hizo un milagro, o sea, no hay un capítulo como de, no, este santo no me hizo caso, ¿no? No, pues, claro. No, pues, ¿cómo crees? Y, además, resulta que es uno de los programas con más rating en Televisión Azteca. Sí, tiene 3.3 puntos de rating, que es muchísimo, sona nada, digo, si ustedes no saben de Tele 3.3, sona nada, es un chingo. Y para TV Azteca más. Y para TV Azteca, ajá, para TV Azteca es muchísimo. Este, sí, pero hay que creo que decir o hablar un poco más de la premisa, ¿no? Que ya lo dijiste un poco, pero básicamente hay un personaje, es un unitario, hay que decirlo, no es una telenovela, es un unitario. O sea, que cada capítulo es diferente. Es diferente, exacto, cada capítulo tiene su propia trama y sus propios personajes, y es muy similar a lo que sucede con la Rosa Guadalupe, que ahorita obviamente vamos a hablar de ella. Un personaje tiene un problema con el que no puede solo, eso me parece que es muy importante anotarlo, no pueden solos con el problema que tienen, y entonces se encomiendan a una fuerza superior, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, bueno, sí, a mí me da mucha risa que los creadores de, o el creador de este, de este unitario, dice que, contrario a lo que tú dices, él te llevaría a la contraria ahí, porque él dice que no es una respuesta a la Rosa Guadalupe, desde luego que sí, pero él, muy orgulloso, dijo, no, 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 esta tiene, este programa tiene su propia identidad. Y te ves que atiende mucho a hacer eso, ¿no? También, este, sale Mujer Casos de la Vida Real, y entonces ellos sacan lo que callamos las mujeres, este, como que siguen así como el Pepsi de esa coca, ¿no? Sí, miren, yo también, aquí hago, este, entonces, bueno, pues eso, no sé qué decir sobre este programa, es que creo que sí, es, 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 es que es la misma gata, pero revolcada. Sí, y además, o sea, lo importante aquí es que es a los santos, ¿no? Y de que cada santo resuelve diferentes casos, entonces, pues la gente pareciera que no se tiene que preocupar por nada, nomás enfocarte al santo correcto y va a estar solucionado, ¿no? Cuando, pues podría haber muchísimos más, no sé, estímulos de, de tener como esperanza o razón de tu vida, ¿no? Más que cada religión. Es que mira, yo creo que este es un tema, eh, difícil, este es especialmente un tema difícil, ya sabes que siempre decimos eso de todos, pero este en especial me parece que es un tema muy difícil porque sé que podemos tocar o pisar varios callos de la gente allá en casita viéndonos, este, hay que entender, pues, bueno, de entrada tú. Yo soy católico, pero no me, a ver, no, no lo practico de manera tan frecuente. Pues un católico, este, laxo. Pues mira, de los que ya, porque así nací. Católico light. Me basaron, me confirmaron todo eso, pero sí tengo este sentido crítico de, pues, separar un poco como lo que puede ser mi fe y mis creencias de las cosas que se ganan como con esfuerzo, trabajo, dedicación, etcétera, ¿no? Ok, hay que desmenuzar aquí porque creo que es importante hacerlo. De entrada, yo soy ateo, yo fui bautizado, hice mi primera comunión en un suetercito blanco y luego ya nada, yo decidí no confirmarme y, este, salí del clóset religioso, dije que ya no creía en nada y para mis papás fue peor que cuando dije que era gay. Porque sintieron que ellos tenían, o bueno, mi mamá sentía que ella tenía la culpa, cosa que es, pues, muy propia de la religión. Primero, o sea, lo primero que tengo que decir es, yo siendo ateo para toda la gente católica viendo esto, o de cualquier otra religión que creo que, este, comulgue con cualquier otra cosa, tengo que decir que yo de entrada, este, soy un, igual, un ateo, pues, creo que bastante flexible. Siempre he pensado que, pues, sería muy soberbio de mi parte decir, como yo creo, como yo no creo, así es, quién sabe, no tengo la certeza, pero sí hay que decir que sí, muchas veces la, la religión y la fe son de las cosas más inamovibles de la gente. O sea, no, es, es casi imposible que la gente que lleva muchos años profesando una religión, de, de, de pronto la abandone. La, la fe es de lo más inamovible. Mire, creo que lo primero que tendríamos que decir es, yo entiendo que la fe, este, pues, a veces para mucha gente es lo que, es, es, es como una, pues, como una válvula de escape o puede ser algo que te motive a seguir adelante, pero, y también tengo un problema, un poco con lo que dijiste, de sí, pues, hay cosas que se arreglan trabajando y demás. Bueno, no, yo no quiero caer en la meritocracia porque sé que no todo el mundo tiene los mismos privilegios ni las mismas oportunidades, pero sí, creo que el problema de programas como Cada Quien Su Santo y La Rosa de Guadalupe, que ahorita hablamos más de, 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 de este programa, es que sí, eh, me parece que de pronto el mensaje que están dando es, pues, me deslindo de toda responsabilidad y, y no me hago cargo de ninguno de mis problemas y rezando que sí, claro, entiendo que de pronto la gente religiosa se tiene que aferrar a algo, entiendo, y me parece muy válido. Yo, yo no, no voy a criticar ni juzgar eso, pero sí es muy absurdo, sí, rayan lo absurdo, porque, este, el hecho de que tú le, le reces a, no sé, es que no sé, de Santos, ¿no? A San Martín de Porres. A San Martín de Porres para que tu hijo deje de meterse piedra, o sea... Sí, mando al final del día un mensaje a toda la gente que lo veo, a las señoras a más de casa que lo ven, que, pues, es el público al que va dirigido, ¿no? En su mayoría, pues, eh, que como no, no importa, no vayas a terapia, no, este, vayas con un profesor, profesional de la salud mental o de la salud física, ¿no? O sea, con que tú le reces a este santo, ya se va a resolver todo. Entonces, esto hace que también, pues, se cree como una distancia más, ¿no? O sea, como entre los papás y el niño que está, o el hijo que está teniendo los problemas, porque regularmente es así, de, eh, pues, de no creer en la religión, ¿no? O sea, de que el niño dice como, no, pues, no lo creo. Y entonces los papás como, no, pues, sí, porque yo ya lo vi en la tele y me lo reafirmaron. Y además, ya está comprobado, ¿no? Ahí en la tele que, porque parecía que lo que aparece en la tele es verdad. Entonces, pues, yo creo que, eh, sí deja de lado un poco, eh, pues, muchas otras cosas. O sea, si fuera el complemento, la religión, como lo es en la vida, o sea, ¿no? De la mayoría, pues, creo que podría funcionar mucho mejor este tipo de programas. Pues, sí, y también habría que cuestionarnos qué tanto este tipo de programas, además de, obviamente, eh, que históricamente, pues, hemos creído en las mismas cosas. Digo, obviamente, no estoy diciendo que los medios aquí tienen toda la responsabilidad de esto, pero habría que cuestionarnos qué tanto, eh, influye en estas personas que de pronto, eh, se juran o van a ofrecer una, no sé, una trenza o lo que sea, este, para solucionar sus problemas. O sea, sí habría que cuestionarnos, considero, qué tanto de estos medios y estos programas influyen en que de pronto la gente crea que rezando se va a acabar todo el problema. Sí, yo creo que, eh, bueno, ¿quieres hablar de...? La Rosa de Guadalupe, mi pasión. Ajá. Eh, me encanta, soy muy fan de La Rosa de Guadalupe, eh, es, es mi motor, es mi motor diario. Pero no lo ves como con un sentido crítico, sino más como un sentido, un sentido de entretenimiento puro. Me parece que es el producto de comedia involuntaria, eh, más increíble del mundo. Pues, claro, sí, yo siempre tengo la duda de si lo escriben así a propósito o lo escriben así en serio. Pues, ah, o sea, yo creo que la gente que escribe esto, evidentemente, pues, no, no son ningunos estúpidos. O sea, yo creo que deben tener, este, escritores talentosos e inteligentes. Que, a ver, no es que, yo, yo no creo que ellos estén cagando de risa y no, 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 no. Pero creo que están muy conscientes de lo que están haciendo. Creo que conocen, y eso es lo que sí le voy a, digo, es muy problemático el programa, pero lo que sí le voy a reconocer a la gente de contenido y a los escritores, es que me parece que conocen muy bien al público al que se están dirigiendo. Saben perfecto qué es, este, qué es lo que la señora Maecasa Católica quiere, eh, quiere ver y quiere escuchar, qué mensajes quiere reforzar. Lo saben muy bien y, en ese sentido, creo que lo hacen muy bien. Este, otra cosa que me parece que la Rosa de Guadalupe tiene sobre, sobre, como, cada quien su santo, y que también ahí radica la comedia involuntaria increíble, es que los temas son de actualidad. Es decir, creo que también apela mucho a las madres de, de familia, porque están identificando cuáles podrían ser las problemáticas, sobre todo de la gente joven, y entonces eso es un muy buen gancho, porque le están diciendo a las señoras, yo entiendo, yo entiendo lo que te está pasando, eh, y yo entiendo lo que está pasando con tu hijo y por qué está ahí jugando Pokémon Go, este, y poniendo su vida en riesgo, claro, jugando Pokémon Go, y por qué tu, tu hija está mal de que va a vender su virginidad por un boleto de Justin Bieber. Entonces, como que apelan mucho a la situación actual, a la problemática actual, y eso me parece que, pues, funciona muy bien, o les funciona muy bien a ellos. Claro, y pero yo siento que al final del día, eh, con, teniendo la religión como la parte fundamental del capítulo, hace que haya mucha desinformación con respecto a los temas. Totalmente. Entonces, pues ya no nada más es como, da, si mi hija juega Pokémon Go, y a lo mejor sí corre riesgos al salir o al entrar a propiedades privadas, o, eh, mi hijo es una persona trans, entonces, no, o sea, como que puede haber muchas implicaciones, y es como, no, pues porque ya me encomendé a la virgencita, ya entiendo, ya entiende mi hijo, y ya todos estamos felices otra vez. El problema, eh, no, yo no he visto cada quien su santo, no sé si esto también suceda en ese unitario, pero el problema con la rosa de Guadalupe, creo que es, no solamente esto que hablábamos de cada quien su santo, que es la misma fórmula, ¿no? De rezo, aparece una, este, rosa blanca, y mi hijo ya no se está metiendo cristal. Eso de entrada, pues, es una, una narrativa que me parece problemática y peligrosa, de yo me deslindo, eh, de este problema. Sí, es lo que ya estamos diciendo. Ajá. El problema, el problema extra que tiene este unitario es, pues sí, lo que estás diciendo, pero además que usan información apócrifa sobre ciertos temas. O sea, por ejemplo, y yo lo hablé en el, eh, un capítulo de las drogas. No, en un capítulo de las drogas. Ay, creo que también en el capítulo de las drogas es súper problemático el capítulo de la marihuana, de la rosa de Guadalupe, porque está lleno, lleno, lleno de mentiras y de información apócrifa, como que la adicción a la marihuana se transmite si estás pacheco y estás cogiendo con, con la otra persona, que si el niño come una hoja de marihuana, que para empezar, señores, hay que, si, si van a hablar de drogas en sus medios, por lo menos, si no se la han metido, usen Wikipedia, usen Wikipedia para que entiendan, porque el THC se tiene que activar para que te ponga. Sí, pero si era que todas las drogas son iguales, ¿no? En esos programas. Sí, sí, pero esto de que la niña muerde y entonces se vuelve adicta, está lleno de desinformación y satanizando y estigmatizando más las drogas, por ejemplo, pero sí quiero darle el beneficio de la duda en lo siguiente a la rosa de Guadalupe. Sí, es una mierda, sí, desinforma, sí, es muy problemático, pero, pero, por lo menos, a mí sí, sí aprecio, dentro de todo lo malo, no estoy diciendo que la rosa de Guadalupe sea bueno, ni lo estoy glorificando, pero sí aprecio que haya miles de millones de capítulos de diversidad sexual. Ajá. Eso sí, pero es que yo creo que ahí lo utilizan más bien porque quieren provocar, quieren llamar la atención, quieren ser polémicos, entonces dicen, ah, ¿qué temas son polémicos? Ah, pues que, no sé, transicionar, ¿no? Sí, sí. O mi hijo es gay o lo que sea, entonces, pues, lo sacan ahí y, pues, lo tapan con la religión al final diciendo, pues, que Dios admite a todos como son, etcétera. Yo sé. Ya lo dijo el papa. Yo sé, pero, por lo menos, ya le están diciendo a las señoras, si su hijo es así, no va a cambiar y no está mal. Y sí, lo hacen por las razones que estás diciendo. Qué triste, ojalá viniera de un lugar genuino, pero yo, de la gente que produce la Rosa Guadalupe, por supuesto que no espero nada. Ya dentro de toda la mierda, eso sí, lo celebro. Pues sí, este, ¿algo más que quieres decir de la Rosa Guadalupe? Nada, este, Emo Monstrilio, le recomiendo ese capítulo. Yo creo que también, bueno, para cerrar la Rosa Guadalupe, pues, es súper importante que también los, los, como los programas y todo eso se enfoquen a, no solo la religión católica, que puedan ser, pues, otro tipo de religiones, porque lo que hace es crear, pues, esta cosa de, mi religión es la única que existe, es la que predomina y me van a dar las demás. Cuando, pues, también hay otras historias importantes de contar y que además nos van a hacer empatizar con los que son testigos de Jehová, con los que son cristianos, con los que son judíos, con las otras religiones que también existen en el país. Sí, no, yo creo que las dos televisoras se han encargado, históricamente también, de invisibilizar a, pues, a otras personas. Sí, totalmente. Y como, como muestra tenemos justo el hecho de que hay un sacerdote famoso, hay un sacerdote famoso que es el que va a hoy y a Venga la Alegría y todo esto, que se llama el padre José Aguilar, que ahí va y como, a ver, vamos a hablar del aborto, a ver, el padre qué opina del aborto, y entonces ya da su postura como de la religión católica y todo eso, pero pues nada más escuchamos la versión de un sacerdote católico, nunca de, ay, si vino aquí un... Gravísimo, porque entonces lo que estamos... Hasta oro. Bueno, voy a tratar de dejar de usar adjetivos como gravísimo, pero a mí, pues, a mí no me encanta que esto suceda, porque entonces justamente estamos fortaleciendo la narrativa de que el cuerpo de las mujeres tendría que ser asunto que estuviera discusión... De la religión. De la religión, ¿no? Y, pues, cuántas veces no hemos visto también que en las producciones como, ay, se va a haber nuevo productor o se inaugura un nuevo programa o la fregada y vamos a ser dos a echar la bendición y todos, todo el elenco va a misa y ahí toman su, pues, como su cátedra de, este, que les vaya muy bien a todos, ¿no? Y eso es súper impositivo, o sea, no sabes cuántas veces yo como ateo de pronto me veo obligado a estar en una misa en la que no quiero estar, en la que me siento incómodo porque el padre está diciendo cosas francamente muy homófobas y misóginas y ahí tengo que estar porque es el cumpleaños de no sé quién, porque no sé quién se murió. Y que hagan esto que mencionas es súper impositivo, porque tú no sabes si alguno de los conductores justo es judío... O no cree. O, ajá, o es ateo, o es agnóstico, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, de hecho, pues, tenemos uno de los programas más importantes que existen y que se transmiten de todo el año en ambas televisoras son las Mañanitas a la Virgen, ¿no? Las Mañanitas a la Virgen de Televisa y de Tevasteca que están peleando por ver qué famoso es el que le canta las Mañanitas a la Virgen y pareciera, o sea, es que de verdad no hay representación de cualquier otra religión, o sea, hay muy, muy poca y sobre todo en televisión, o sea, no es como de, ah, sí vamos a aprender sobre el Shabbat o vamos a aprender sobre el Yom Kippur o cualquier cosa, otra cosa como de otra religión, sino como, no, esto es Mañanitas a la Virgen y se chingan todos y lo vamos a ver de 12 de la noche a 10 de la mañana del otro día y hay cobertura y la fregada, ¿no? Y yo te tengo un dato aquí, sí, las dos televisoras celebran el Día de la Virgen, pero solamente Televisa puede entrar a la Basílica a transmitir, o sea, no sé con quién se hace ese arreglo, pero la iglesia o, no sé, las entidades guadalupanas, no sé, le otorgaron a Televisa el permiso de transmitir desde la Basílica, Tevasteca no lo puede hacer. Y eso te habla de lo que te estaba diciendo al principio, de cómo de pronto la televisión, los medios de comunicación, este tipo de productos culturales, son una extensión de organismos más importantes o más grandes como la religión o como la política. Sí, y también tenemos personajes muy icónicos y súper importantes como la Chabela y el padre, ¿no? El de la típica fiel mexicana que va ahí con el padre y le cuenta sus pecados y pareciera que todo lo que tiene que ver con sexualidad es un pecado y que tiene que rezar un chingo y que ya casi casi desterrada de la religión católica porque tuvo pensamientos pecaminosos, ¿no? Y es peor que sea, o sea, este personaje también lo que nos están retratando y la crítica que se hace es, además es una mujer ya mayor, ya entrada en años y es una cochina y es promiscua y entonces viene con mucha culpa usando mucho el albur y el doble sentido, pero al final el estar viendo a una mujer de esa edad tapada así y que eso y que de ahí se desprenda la comedia, sí nos está comunicando algo. Totalmente, y también, o sea, del mismo caso, la hermana Flor en Masterchef, que fue como todo un ícono y todo un boom así de cómo son las personas religiosas y lo importante y era absolutamente buena, ¿no? O sea, nunca vimos como el de, ay, que tuvo un poquito de maldad, como si fuera, no fuera un ser humano, como si ya todas las personas que se dedican a la religión o profesan la religión católica fueran perfectas y en realidad estuvieran buscando todo el tiempo la bondad y el ayudar y el compartir y pues como todos los valores que profesan la religión, cuando al final del día todos nos equivocamos, todos cometemos errores y pues parecerá que no, ¿no? Y luego metieron justo un cura después como para querer replicar la fórmula, pero pues ya no les funcionó porque el cura tenía nada de carisma que sí tenía la madre Flor, por ejemplo. Es que la madre era muy chistosa. Ahora te voy a decir que, te voy a contradecir, sí, todo el tiempo la retrataron como una mujer súper bondadosa y luego la ponen con los niños en Master Chef Junior, la ponen con los niños, lo cual también simboliza que ella los está cuidando porque ella está más cercana. Dejar que los niños se acerquen a mí. Sí, sí, y a mí, bueno, no sé, a mí me ofendan, pero cuando yo era niño y empecé, una de las cosas que me hicieron cuestionarme la religión y de alguna manera irme hacia el ateísmo es que yo escuchaba que de alguna manera el cura o la monja estaban más cercanos a Dios y ellos podían hablar de manera más directa con Dios y yo pensaba, pero si somos iguales, ¿no? Y somos, los dos somos seres humanos y el padre también hace popó, o sea, ¿qué? ¿Qué? Pues es que por los estudios tienen como unas más maneras, o sea, ellos sí dedican su vida a Dios, ¿no? Bueno, y como en ese mismo... Ah, pero espera, espera, lo que te iba a decir es, sí, siempre bondadosa la madre flor, pero, ¿te acuerdas que sí hacía trampa? Sí, que una vez hizo trampa, pero fue como de, ay, qué chistoso, o sea, nunca fue como de, no, está súper mal, o sea, nunca la condenaron. Probablemente si hubiera sido una de las señoras fresas, o Berta, o Norina, o, sí, quien fuera, seguramente sí se lo hubiera señalado, depende de quién, ¿eh? A lo mejor, como era muy tierna y muy entrañable, y muy carismática, como que se lo hubiéramos perdonado. A la madre, como dices, fue muy chistoso, pero si hubiera sido una de las señoras fresas, pinche vieja tramposa, seguro, ¿no? Y también como en este mismo orden de ideas, otros personajes de programas de televisión donde, pues, se glorifica a la gente religiosa, Gina de Puro Loco, había un programa que se llamaba Puro Loco, y había un personaje que se llamaba Gina, que hablaba con Dios. Entonces, que llegaba, o sea, nunca salía Dios, solo era una voz en off, porque así es Dios. Entonces, llegaba y le preguntaba, y terminaba como teniendo razonamientos como muy chistosos, ¿no? Sobre, pues, le cuestionaba cosas que pareciera que están mal en el mundo, ¿no? Y, obviamente, en la hora pico, que también Adrián Uribe y Miguel Galván tenían como a la Madresota, que eran unas monjas ahí que, pues, igual entre el albur y que lo que hace el padre y la fregada, pues, hacían sketches de comedia, ¿no? Pero, pues, entonces hemos visto a esos personajes replicándose infinidad de veces, porque claro que es muy chistoso ver a una persona como muy devota o muy católica cayendo como en tentaciones, ¿no? Diciendo albures, este, cayendo en tentaciones, etcétera, etcétera. ¿No te acuerdas también que la chilindrina tuvo sus pinos? Sí. Y era este programa en donde estaba en una escuela de monjas y ella les hacía diabluras y demás. Y estaba la madre superiora, ¿no? Que era como, las madres superiores siempre son como súper estrictas y como muy correctas y como, ¿no? Este, ¿algún otro programa que tengas ahí, no? Eh, me parece que no, 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 no por el, ah, bueno, sí, sí, tengo que decir esto, que es, que es, es muy importante. No sé si ustedes recuerden que en El Chavo del Ocho, que, de hecho, El Chavo del Ocho, mientras más lo analizamos, más nos damos cuenta que envejeció fatal y que muchas de las ideas rancias y retrógradas que tenemos un poquito vienen de ahí. Sí, eh, no sé si recuerdas que hay un capítulo del Chavo del Ocho en donde tienen un número musical, eh, que se llama Óyelo, Escúchalo. Y es una, es una rola en donde El Chavo y sus amigos hablan de que cuando tienes un problema, cuando estás triste porque una amistad perdiste, eh, eh, Escúchalo, él se llama Jesús. Eh, y, y, pues, no sé, también, pues, me, 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 me llama la atención porque sí es muy impositivo que el programa, eh, número uno, el programa humorístico número uno de la televisión, este, mexicana, dirección Enrique Segovianos, eh, tuviera estos mensajes tan cínicos, ¿no? Y en esa, y en esa canción, además, dice cosas que decían, que dicen, que dicen en la Biblia. Ah, no, pues, súper fuerte porque al final del día es como, pues, fortalecer, ¿no? Y eso. Pues, como los valores de la religión católica, que no es tan mal, pero, pero, pues, dejan de fuera todo lo que cualquier otra persona pueda creer. Exacto, a ver, no es tan mal, no es tan mal que tú quieras creer en eso, pero creo que eso invalida a otras religiones. Y los está imponiendo, sobre todo. Es como imponiendo agenda. Súper impositivo y, este, que bueno, pues, sí. Pero eso, eso sí me llama muchísimo la atención y el hecho de que El Chavo del Ocho fue un programa familiar, ¿no? Para toda la familia con humor blanco, pues, también, de alguna manera, te están sugiriendo que la, que la religión es el camino correcto y es lo puro y, ¿no? Sí, la religión católica, ¿no? Vamos a pasar con las telenovelas. Hay una telenovela, bueno, vamos con los personajes de telenovela, como que son muy religiosos, pero como con un fanatismo que los lleva como a ser las villanas, ¿no? Este, como el personaje de Diana Bracho o Leti Calderón en, como la tía evangelina de cadenas de amargura o en, sin pecado, no me acuerdo que se llamaba la otra. Y, este, y, pues, son estas tías como que usan un rosario, estos personajes que usan un rosario, falda larga, ¿no? Como que casi, casi monjas y que, por algún desamor que tuvieron, se volvieron como súper religiosas y ya no permiten que nadie más tenga la felicidad más que con Dios ellas mismas. Y resulta que estos personajes luego se latigan y se flagelan y como que tienen, cuando hacen algo malo, pues, como que ellos mismos se castigan para poder estar en paz con Dios, pero no las exime de, pues, las culeradas que se hicieron. Sí, de las villanías que hacen, ¿no? Y, de la misma forma, hay una telenovela que se llama El Privilegio de Amar, donde hay un sacerdote que es César Evora, que tiene un romance con Elena Rojo y, pues, que tiene una hija, ¿no? Que al final resulta ser Adela Noriega y la madre de César Evora, sí, alguien dijo, hay que poner una mamá, un señor de 80 años, ¿no? Este, que era Marga López, pues, también era como esta religiosa súper católica, súper fuerte, súper apegada y hacía lo mismo, ¿no? Se castigaba, se autoflagelaba y para ella el hecho de tener un hijo sacerdote era, pues, lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Y a qué crees que responde esto? Porque eso me parece muy curioso. Hay otros personajes, como, por ejemplo, la mamá de Teresa, que constantemente la vemos rezando, que llora, que siempre, siempre, siempre tiene atrás de ella en su casa una... La virgen. Una virgen. La virgen está súper presente en Teresa, por ejemplo, y a ella y a la madrina, Cintia Clip, bocinos, la retratan como mujeres bondadosas y buenas. Ahí es muy claro, ahí es muy claro lo que nos están tratando de comunicar. Son mujeres que, bueno, pues, son pobres, pero son honestas y tiene que ver con la religión. Ellas encomiendan siempre a Dios esperando que las cosas salgan. Pero, ¿a qué crees que responda este, pues sí, como este arquetipo de personaje villano pero que es súper religioso? Pues yo creo que como a esta cosa de tampoco es tan bueno los excesos, ¿no? Como que dicen así, ay, sí, está bien que seas católico, pero tampoco este tipo de católico, ¿no? O sea, te están marcando justamente lo que debe y no debe, cómo debes o no llevar la religión, ¿no? Como de pedirla cuando necesitas, cuando estás en agobio o en algún apuro, pero no pedirla cuando quieres hacer tu voluntad. Ah, ok, eso es muy interesante. Cuando es por razones egoístas, no está bien evocar a Dios, ¿no? Sí, y pues sí, lo que dices también me parece muy interesante que en muchas telenovelas pareciera que solo los pobres creen en la religión católica, ¿no? Y en los pobres sí tienen su altar y tienen su cosa para rezar y a los pobres pues les pasan desgracias, entonces pues ellos son los que acuden a rezar y a pedirle a la Virgen o a los santos, etcétera. Ahora, hablando de los villanos, sí voy a decir que me parece muy interesante y me parece un acierto tener a estos personajes ultra religiosos, porque es un contraste que me parece que le da cierta profundidad al personaje. Sí, sí, totalmente. Otra cosa es que en las telenovelas pues siempre culminan, siempre terminan en boda, ¿no? Porque, y eso es como una cosa muy religiosa, ¿no? Que termine en boda y eso sea la culminación, como la bendición de Dios, donde ya van a estar felices y ya por fin, como Dios lo permitió y ustedes se presentaron a Dios con su amor, pues entonces ya nada les va a pasar, ¿no? Y eso es el final del 90% de las telenovelas. Sí, creo que más adelante en otro capítulo deberíamos de hablar del amor romántico, porque hay mucho que desglosar ahí, mucha carnita que, este, de dónde agarrar, pero a mí sí me llama mucho la atención que siempre todo termine en boda y es muy importante que sea boda por la iglesia. Y hay muchos símbolos que comunican, siempre la mujer está vestida de blanco. Sí. ¿No? Y que sea por la iglesia, que no sea como de, ay, nada más fue matrimonio al civil, ay, no se no vale, no cuenta hasta que te quedas por la iglesia. O sea, ¿cuántas veces no lo hemos oído en nuestra vida diaria? Porque, pues, en la televisión así lo sacan, como el de, ah, si no se casa por, por la iglesia, es como que casi casi se puede divorciar. Y ahí tendríamos que hacer este, apuntar a lo siguiente, que sé que es incómodo de decir, no estoy diciendo que la religión, no se me ofendan, pero la iglesia, en este tipo de cosas, y creo que aquí está como muy bien reflejado, la iglesia sí tiene una carga, bueno, estoy diciendo algo obvio, ¿no? Pero una carga bastante misógina, machista, homófoba, heteronormada, heteropatriarcal, o sea, sí, sí la, sí la tiene. Sí, totalmente, totalmente, y lo podemos ver en una ceremonia religiosa como es una boda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, pues, también en muchas telenovelas es como, ah, esos 15 años donde se van a presentar ante Dios, ¿no? Como en quinceañera, que también en la telenovela, pues, hasta ahí van a la misa. Y eso es perverso, porque estás celebrando que tu hija, que tu niña, ya es una mujercita, lo estás hilando a algo religioso, pero al mismo tiempo estás celebrando que tu hija ya es, ya está en el mercado. Claro, claro. ¿No? Y, eh... Qué ironía, ¿no? Sí, totalmente, lo cual es como contradictorio. Y, eh, obviamente, las Marías de Talía, que siempre tenían ahí como una cosa muy religiosa donde ella tenía algún santo, y hubo un padrecito que la aconsejara, siempre. O sea, en Marimar era el padre Porres, que era René Muñoz, un hombre afrodescendiente, donde, pues, era como al padre Porres, pero era casi, casi como una parodia de San Martín de Porres, el santo, ¿no?, que también es afrodescendiente. Eh... Tito Guizar, que después fue, o sea, era el abuelo de Marimar, y luego salió el sacerdote en Mariela del Barrio, que también era como el que la protegía, el ayudaba, y cuando ella ya no tenía como... estaba totalmente sola, pues, acudía con los sacerdotes para que le dieran consejo. ¿Sabes en qué otra telenovela hubo representación que no solo era católica o que tuviera que ver con la Virgen de Guadalupe? En Rebelde. En Rebelde, justo. ¿Te acuerdas que Lupita, que era católica, no podía estar con Nico porque era judío? Sí, y era como el conflicto, ¿no?, de ahí del... Pero, pues, nunca vimos, en realidad, como la ceremonia judía o cosas así que nos indicaran como, ok, esa es la manera de pensar, nada más era como, son más cerrados. Bueno, sí, pero el hecho de que Nico fuera un fuckboy y que fuera un patancillo, sí te comunicalo. Bueno, y telenovelas que se salen un poco de la caja, bueno, nada más por mencionar, Carita de Ángel también es una donde se da en una escuela de monjas y, pues, la niña ahí está guiada por la religión católica y entonces, pues, obviamente va a crecer con esta, pues, con lo que enseñaron, Mundo de Juguete, que, pues, es la de hace años, que venía justo de eso, ¿no?, de una escuela de monjas donde, pues, le daban ciertas enseñanzas a la niña. Pero hay telenovelas que se salen un poco de esto como Tentaciones, que es una telenovela que quitaron del aire, era una telenovela producida por Argos, donde el sacerdote, pues, tenía, pues, ganas de tener relaciones sexuales con una mujer, que además es algo que pasa en la vida real, hay muchos sacerdotes que tienen familias, que tienen hijos y, pues, la religión católica como que todavía no está abierta a eso, ¿no? Y mucha monjita que aborta y el feto lo pone entre edificios, eso es real, ¿eh? Sí, y en esta telenovela se asustaron y dijeron, ¿no?, ¿cómo un sacerdote va a tener romance? No, quitenlo, qué horror, y es como, no seamos hipócritas, o sea, todos conocemos a un sacerdote que tiene familia, hijos, o tiene relaciones hasta homosexuales, ¿no?, o sea, homosexuales. Bueno, a ver, todos conocemos, y de hecho, a varios de los más famosos, conocemos a varios pederastas, o sea, a varios pedófilos, y que ahora que se vengan a escandalizar, o sea, como Marcial Maciel era un pederasta de primera, que tuvo la protección de Juan Pablo II, y que, y estas cosas nos duelen, nos duelen mucho. Claro, y además, esta telenovela, pues, la hicieron en los 90, pero después hicieron una que se llama Cachito de Cielo con Pedrito Fernández, donde también era un sacerdote que se enamoraba, pero como era con comedia, ay, todo ya está bien, ¿no? Mientras no sé en serio, no, pero ya con comedia, qué diversión. Ay, te voy a decir que aquí influye mucho que Pedro Infante fuera el sacerdote. Pedrito Fernández. Ah, pensé que Pedro Infante. Que también. Bueno, hubiera, hubiera, que también fuera sacerdote, ¿no? Ah, era sacerdote. Bueno, pero igual, opera lo mismo, iba a decir lo de Pedro Infante, pero de Pedrito Fernández. Pero Pedro Infante cuando era sacerdote no tenía... Pero Pedrito Fernández, o sea, el comentario que iba a hacer queda perfecto, porque Pedrito Fernández es muy simpático y le cae muy bien a la señora. Lo comentamos desde niños. Sí, le cae muy bien a la señora allá en casita y Pedrito Fernández, justo Pedrito Fernández, o sea, lo vemos como alguien que es incapaz de realmente hacer algo malo, inconcebible, terrible, y a él se lo perdonamos todo, porque es un poco como el chavo bueno de la familia, ¿no? Sí, totalmente. ¿Algo más que quieras decir de telenovelas? Este, pues es que hay un montón de cosas que decir, ¿no? Desde Serafín, este, que, o sea, Serafín también es ahí una prueba de que... Un ángel, ¿no? Es un ángel y te empiezan a acercar a la religión desde niño, pues el chavo del ocho, este, pues no sé, de telenovelas no sé qué tanto, pero, pero bueno, creo que hablaste de varias que me parecen bastante clave. Sí, eh, hay yo, bueno, pasamos a las películas por si quieres... Sí. Ok, pues hay una película... Oye, perdón, antes de... Eh, habla, siguiendo, este, hablando de televisión, ahorita que hablé de Juan Pablo II, ¿qué tal cuando Juan Pablo II vino a México y se volvió un fenómeno mediático? Me ha venido varias veces. Bueno, la vez de los espejos, que... Siempre que viene le mostramos espejos. Ay, es que a mí me parece que es como de... Es más joven, ¿no? Pero, ¿la última vez que vino, dices, Juan Pablo II? No sé, las veces que haya venido, que sé que se hizo... Cuando vino, cuando Belinda ahí estuvo... No, 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 eso fue, eso fue el Papa Bergoglio, ¿verdad? Eso fue el Papa Bergoglio, que tuvo este... Ah, Bergoglio. Sí, 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 el Papa Bergoglio. Gracias, Papa Bergoglio. Este, no, pero cuando Juan Pablo II vino y que la gente como si fueran estúpidos, así... ¡Ah, aquí está un espejo al cielo! O sea, ¿qué? Y me sorprendió mucho como todo este fenómeno mediático que se hizo, la rola, tú eres mi hermano del alma. O sea, de pronto también me parece muy interesante cómo los papas de pronto se vuelven rockstars. Sí. Es muy de rockstar estar en tu coche saludando a la banda, ¿no? Y de que, me dispararon, como a Fifth Season. O sea, rockstar total. Sí, rockstars. Pero yo creo que, pues, merecido, porque además tienen una cosa muy de... No, ¿cuál merecido? No, pues para la gente a la que le cambian la vida. O sea, literal, gente a la que sí se... Bueno, sí, sí, gente a la que le cambian la vida también para mal. Yo no voy a dejar de decir que Juan Pablo II solapó a Marcial Maciel y a toda la red de pederastía en la iglesia. Entonces, a mí me cae muy gordo que a este señor nos lo quieran vender. Y si quieren, enójense. Ya falleció. Sí, no me importa. Si ustedes son fans de Juan Pablo II y van a enojar por esto, ya, lo voy a tomar. Lo que yo creo que... Bueno, pasamos a lo de cine. Sí. Este, yo creo que lo que dice se ve muy reflejado. Hay una película que yo veía de niño que se llamaba Marcelino Panivino. Uh, claro. Que, pues, es de un niño ahí que vive con unos monjes, este, o sacerdotes, casi sacerdotes, y que de repente hay un milagro. Hay un milagro con el niño donde, pues, Jesucristo se baja de la cruz, un Jesucristo al que le rezan, se baja de la cruz para llevarse al niño al cielo, ¿no? Este, pues, se muere al final. Perdón por el spoiler, pero... El spoiler de una película de los como noventas, ¿no? Pero una película totalmente dirigida hacia los niños, como el de vean cómo siendo buenos y cómo esta religión, si te salva, te cura, te ayuda, shah, 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 shah. Que sí puede ser, o sea, tampoco podemos dejar de lado que sí sea, haya buenas intenciones dentro de todo y que ya el hombre decidió también usarla para fines macabros, ¿no? Sí, lucrativos, perversos. Lucrativos y todo mal. Pero lo que sí no creo que se esté bien es que no haya una autocrítica. Como, por ejemplo, cuando salió El crimen del Padre Amaro, bueno, también fue una película que cambió en el país porque todo el mundo era como, no, prohíbanla, que cómo es posible que se hable de esto cuando era retratar la realidad de que los sacerdotes están involucrados en el narco, que los sacerdotes tienen relaciones sexuales con mujeres, que los sacerdotes son pederazas, o sea, como muchas otras cosas, como abrir la cloaca de lo que parece que se oculta en la religión católica, pero que estamos dispuestos a verlo. Sí es con comedia, pero si no es con comedia, si es en serio, no nos lo enseñe. Y me parece fortisísísísima la escena y me parece que es muy reveladora y habla mucho de justo todo lo que estás diciendo. Cuando Gael García le dice a Ana Claudia Talancón, eres más bella que la virgen. Cuando yo estaba viendo eso, me acuerdo que yo tenía como 12 y me acuerdo que pensé como, uh, la gente se va a enojar mucho. Y que le pone el manto de la virgen. Sí, 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 sí. Pero bueno, este... De hecho, me parece, hay una escena que me da muchísimo miedo, que yo también la veía como de niño, y decía, es que esto es cine, o sea, te cuentan un chiste, no es cierto, está la señora cantando, la típica señora que canta feo en la iglesia, está como, bendito, entonces eso causaba mucha risa porque cada vez cantaba más feo, y mientras tú te estabas riendo, pasaban imágenes de Jesucristo así en la cruz sangrando, o sea, como imágenes muy fuertes católicas, pero yo decía, la gente en el cine está riendo y estamos viendo cosas súper graves en pantalla, entonces eso me pareció que el director lo hizo muy bien. Y bueno, obviamente hay que decir que la religión, sobre todo la católica, está basada en la culpa, y entonces por eso cuando haces estas representaciones o haces estos productos culturales, la gente se escandaliza muchísimo. A mí me llama mucho la atención cómo a los mexicanos nos encanta alardear de que todos aguantamos, de todos nos reímos hasta de la muerte, por eso comemos calaveritas, pero nada más nos tocan algo, que sí nos duele, y ahí sí ya no estuvo padre, ahí sí ya no estuvo cagado, ahí sí ya se metieron con algo mío. Así que no hay autocrítica, ¿no? Somos los más misóginos, los más machistas del mundo, pero Tiziano Ferro, que es un italiano, vino a decir que nuestras mujeres son bigotonas, ¡uh! Con mis mujeres. Ahí sí, ahí sí ya no nos aguantamos. Al final del día tú defiendes lo que es tuyo, lo que crees que te pertenece. Y entonces yo creo que sí, pisaron un callo pues muy fuerte, obviamente les dieron en una herida ahí muy profunda que está toda infectada de culpa con esta película o con películas como Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta me parece que es una película bastante digna, me parece una muy buena película y pues sí, duele, duele ahí en la herida porque estamos lastimados porque tenemos mucha culpa, entonces que de pronto nos digan, oigan, sí, su religión a veces pues sí hace que sea más llevadero el cáncer de tu tía o que tengas una razón por la cual levantarte todos los días, eso lo voy a respetar siempre, pero también ha habido gente en tu religión que ha usado esa religión como Jatexto para ser horribles personas. Sí, 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 sí. Y pues sí, yo creo que al final, bueno, tienes alguna como vista al futuro, yo creo que sí cada vez va a ser mucho más abierto, ¿no? Ya vemos que hay pronunciaciones como del Papa y así como pues más progre, que yo creo que tienen que ver con el de, como dice Manchita, siempre mencionamos, siempre menciona Manchita, que dice como a la religión católica le hacía falta un publicista y por eso se agarraron a un argentino, ¿no? Porque México está lleno de publicistas argentinos, ¿para qué le dieron una refrescada? Sí. Entonces creo que para allá va la religión, cuando se va a refrescar, se va a volver un poquito más abierta y entonces pues vamos a entender y como convivir y coexistir con la religión católica. Sí, no solamente los medios, sino como dices, las figuras religiosas más importantes están empezando a ser más laxas, o por lo menos fingiendo que son más laxas, lo tengo que decir la verdad, es porque se están dando cuenta que están perdiendo fans. Claro. Entonces, este, bueno, ya así yo, y el Papa Bergoglio me cae re bien, pero es como, uy, gracias, gracias por reconocer que soy un ser humano y que debería tener derechos en el 2020. Sí, pero por ejemplo, o sea, no veíamos, nunca vimos al Papa Juan Pablo ahí imputándose con alguien y gritándole, ¿no? Eso me encanto. Pero que el Papa Bergoglio sea un poquito más humano y todo eso yo creo que sí tiene que ver con esta cosa de publicidad de, pues, ver más cercanas a las personas que se supone que están más cerca de Dios. Sí, él a mí me cae bien, digo, igual entiendo que tiene cierta función y cierto trabajo, tampoco estoy diciendo que sea un santo, claro que también tiene unas cosas bastante perversas de este señor, pero dentro de lo que cabe, me parece que, pues, es una buena imagen, creo que es un, o sea, creo que está bien que sean más laxos, pero qué mal que el trasfondo sea, estamos perdiendo fans, ya vamos a decir que ya queremos a los gays. Bueno, pues, ¿algo más? Pues las recomendaciones, Capito Santos. ¿Y tú qué recomendaciones traes? Yo estaba ahí muy dividido porque entre A Separation, este, La Llamada, pero no, lo que les voy a recomendar es una película que me gustó mucho, que vimos hace poco, se llama El Diablo a Todas Horas, The Devil All the Time, es producida por Jake Gyllenhaal, fíjate, dirigida y co-escrita por Antonio Campos, es una, es una película, este, situada en la década de los 60's, en un pueblito olvidado por Dios, justamente, y donde todos los, este, pobladores son hiper religiosos, tienen una religión y una fe férrea, y a pesar de que están tratando de huir del diablo, pues el diablo los está alcanzando todo el tiempo, no es un spoiler, esto lo van a entender en el minuto dos, porque el diablo somos todos nosotros amigos, o sea, por más que, oh, le tenemos miedo al diablo y no sé qué, na-a-a, el diablo está aquí adentro, entonces, por más que estos, estos, estas personas tratan de huir, pues siempre les sale lo pederastas, lo misóginos, este, etcétera, etcétera. Y yo voy a ir con Poco Ortodoxa, esta es Netflix, es una, eh, gran serie, miniserie, y a mí lo que me gustó es que te hace ver otra, otro tipo de religión que no conocemos y que casi no, no nos representan, ¿no? O sea, casi no, no, no vemos en la televisión. Vayan a verla, eh, muchísimas gracias. No. Vamos a ver, ha terminado esto. Nos vemos el próximo jueves en el canal de Pablo, ya sabe, denle click, la campanita, comentarios, los leemos y adiós. Y compartanlo y todo eso. Y compartan, sí. Bye. Bye.